11 menos 20 aproximadamente 12 menos 20 No hay una ría en la teatro Vamos, vamos, seguimos Y en 3K No hay nada Vamos a ver si puedo grabar el recorrido entero Correr, correr 3, 2, 1 Y más lo que viene ahí Está muy fuerte Vamos a ver acá esta esquina A poco A ver, por esta otra No hay nada Nadie A ver acá Acá algún pajarito activó el alarme Acá está el local de Paz Y otra acá El Eri Ya estamos llegando casi al final Al final Un poco calor el hombre Casi salta El pecado Es un pecado Acá tampoco Más dorado Todo cerrado El primero de enero en la ciudad Impecable y ahora nos estamos acercando a la parte final de la peatral 3 y nada, el gran teatro y llenamos, siguiendo el peatonal, no hay nada